Organizaciones colombianas y cárteles mexicanos como los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de los Beltrán Leiva han ampliado sus redes en los aeropuertos del país. Para el trasiego de droga y dinero, en acciones que involucran a personal de plataforma, pilotos, elementos de seguridad privada, aduanas, sobrecargos, y en los que también han estado inmiscuidos policías federales, un reporte de la Policía Federal confirma que si bien hay aseguramientos, estos son solo una pequeña muestra de lo que en realidad se mueve en los vuelos comerciales y en las terminales aéreas. Reconocieron que lo que han asegurado, en muchas ocasiones son distractores para que pasen cargamento.